La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Muy buenos días, hoy es martes 17 de abril de 2018, son las 10 de la mañana. Y comenzamos pegando y ganando con la jugada millonaria de Pega 3. Primer número seleccionado es el 77. Segundo número, 63. Tercer y último número favorecido es el 35. Repito, 77, 63 y 35. Y ahora continuamos multiplicando su dinero con premiados, porque dos números son mejor que uno. Primer número ganador, su primer dígito, 7. Segundo dígito, 8. Primer número premiado, 78. Segundo número ganador, primer dígito, es el 6. Segundo dígito, 4. Segundo número premiado, 64. Repito, 78 y 64. Ha llegado el momento favorito por todos ustedes de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes, como pueden ver, en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9, cada máquina selecciona un dígito y al unirlos forma el número ganador. Jugadores, pero antes les comento que ayer en el sorteo de las 10 de la mañana, con el número 68 se pagó más de 1.400.000 lempiras. Felicidades a todos los ganadores. Primer dígito ganador, 8. Segundo dígito, es el 4. Número ganador de la diaria, 84 con su símbolo de sueños, coronas. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo derecho, otros números que le relacionan 21 y 62. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Atentos. Este es el 2. Repito, número ganador de la diaria, 84 coronas. Y para más uno es el 84 más 2. Amigos, y la serie ganadora para Ribete de esta mañana es 786-484. Muchas felicidades, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.